Un voraz incendio que se registró en Riosucio del departamento del Chocó ha dejado más de 50 viviendas afectadas y el saldo de dos personas sin vida por la emergencia que se presentó en las últimas horas. El presidente Iván Duque y el departamento de gestión de riesgos se encuentran en la zona evaluando las pérdidas materiales y ha dejado la conflagración. Estaba durmiendo y cuando dije incendio yo abrí la puerta y ya la casa de la vecina estaba prendida y me tiré a gritar y empezó el incendio y la gente llegó y empezó a ayudar a pagar pero ya no hubo solución para… ¿Qué perdió usted? Perdi todo, estoy con lo que tengo aquí encima, pero grande como Dios no, solamente Dios es que los fortalece. Por ahora continúan con las labores de remoción de los escombros y la recuperación de algunos enseres en las viviendas afectadas, además de esclarecer con las autoridades las causas de este hecho y determinar las pérdidas que han sufrido las familias de este departamento.